¿Cuando tu novia te dice que está embarazada? No digas mamadas, Mary Jane ¿Cuando tu ex te dice que te extraña? No digas mamadas, Mary Jane Me gustan tus memes La traigo muerta Au, ¿en serio? Sí, hace reír a mi novio No digas mamadas, Mary Jane ¿Cuando tu novia te dice que no habrá Spider-Verse? No digas mamadas, Mary Jane Oye amor, no tengo dinero para llevarte a cenar Amor, no te preocupes, yo salgo con otro No digas mamadas, Mary Jane Estudié mucho para el examen de mañana Peter, el examen fue hoy No digas mamadas, Mary Jane ¿Te llamas? Dayana ¿Cómo te llamas? Dayana ¿Cómo te llamas? Roberto ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuando ves al vecino colgando las lucecitas? Y luego se cuelga a él Radical ¿Cuando te encuentras viva a la persona que te dijo que si la dejabas se moriría? Imposible Mientras tanto, alguien respondió a tu historia Bésame Tengo tanto amor que voy a explotar ¿Y tu novia? En su casa, ¿por qué? ¡Qué indecencia! Ya no hay temor a Dios ¿Cuando tu compa te convence de ir juntos al estreno de Spider-Man Away Home? Y al final, ninguno de los dos alcanza boletos Te dije que nos vencerían Y tú dijiste, nos vencerán juntos entonces ¿Y qué crees Cap? Ellos nos vencieron Y no estuviste ahí Y aunque usted no lo crea Influencer rifa una camioneta Y se la ganó su mamá, chicos Sospechoso, ¿no les parece? ¡Yeah! No te preocupes Si nadie te apoya Yo te apoyo Contra la pared Quiero arrestarla por alterar la paz En mi pantalón Mientras tanto, en las historias Ay, pero qué estresada ando Mañana tengo que ir a Gucci A comprar zapatos Ponerme extensiones Uñas Pestañas Comprar bikinis E irme de viaje otra vez Déjeme, lo intento yo No, hombre Está rete difícil su chamba Y ya me cansé ¿Y tu barrio? ¿Es peligroso? Mi barrio ¡Ay, cabrón! Recomienden platos típicos de su país Uy, qué rico, amigos Uy, qué rico ¡Uy, qué rico! Perú Ceviche ¡Uy, qué rico! México Tacos ¡Uy, qué rico! Venezuela No sean manchados, chicos No sean manchados No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Nunca, neta Nunca hablen Apoyo feliz A las 3 de la mañana ¡Ay, que maría purísima! Sin pecado con su vida ¡Ale, maría! ¿Por? Está cerrado Un saludo Un saludo Para esa chica que dijo Que nunca estaría conmigo Y mírenlo ahora Lo está cumpliendo Un clavo Saca otro clavo ¿Quieres salvar tu relación ¿Y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco Vendemos material de ferretería A un excelente precio Olvídelo, amigo Gracias por nada El men que consiguió boletos Para el estreno De Spider-Man No Way Home No soy jardinero Pero si quieres Te planto unos besotes Mi cara cuando La chica que me gusta Me dice A mí no me gustan Los de cara bonita Ni los que tienen cuerpazo Me gustan así como tú No digas mamadas Mary Jane ¿Por qué me cuelgas? Se cortó la llamada ¿Te llamó el otro ¿O qué? Bien dicho Arturo Claro que si tú Demuestra quién manda coña Tú eres el otro No digas mamadas Mary Jane ¿Tú también tienes Superpoderes? No, ¿por qué? ¿Y esta arañota? ¿Quién se comió el pan Que estaba encima del comedor? Yo no fui Menos mal Porque estaba lleno De matarratas Perrito quiere ingresar a Sara Y vigilante le mide la temperatura Como parte del protocolo Ay, ya Qué agradable Qué agradable sujeto Yo publico algo Todo mi Facebook No, o sea, no O sea, no O sea, no Aquí está la tarea, profe Porque Soy el más perrón aquí ¿Sí está bien? Puta madre, profe Dígame si sí o no Reprobado Por ofender a un docente Pito Pito doble Pito triple Pito meteórico Como cuando tu mamá No pudo ir al festival Del día de las madres Y manda a tu papá disfrazado Hay que ser bien hipócrita Para Pedir que Dios bendiga tu relación Cuando se lo quitaste a otra Haz vergüenza Sucia rama Fans del rapero Lee Lucy Le arrancan un diamante Que se incrustó en la frente Las abuelitas Deberían ser eternas Los Spiderman Deberían ser eternos No Todo se trata de chupar Pitos Diego Diego Sandoval ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Qué delicina! Diego Vice Responde A Diego Sandoval Por tu culpa Nos hacen bullying Jejeje Ay que hombre tan agresivo Que falto de modales Eso me calienta Mientras tanto En un perfil Licenciado Joaquín Edad 56 años Nacionalidad Oaxaca Sexo Siempre Jejeje Bésame cabrón Bésame Hombre hermoso Les presento Al mejor superhéroe De la historia Así es Hablo de No La verdad Si hablo de Spiderman El Batman Y tú Me pelan Toda la verga El Batman Y tú Me pelan Toda la verga Yo en el cine Cuando vea A los tres Spiderman En la película Si me desmayo No me saquen Por alguna razón Que ignoramos Una persona Liberará el 100% De su capacidad Cerebral Eres un reverendo Pendejo Robar está mal Pero un beso De tu boca Si me lo robaría Anota eso Anota eso Cuando me reconocen Como fan destacado Cuando te dicen Que Andrew Y Toby No aparecerán En Spiderman No Way Home No digas Mamadas Mary Jane Desde cuando Sonríes En las fotos Desde que Terminé contigo No digas Mamadas Mary Jane Cuando la profesora Te dice Que reprobaste El semestre No digas Mamadas Mary Jane Amigos Si este video Te sacó una sonrisa No olvides suscribirte Y darle like Nos vemos en el próximo video Tonto 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 A